Bienvenidos a Ganchillo y Punto con Verónica Hack. El día de hoy les voy a mostrar los medios puntos altos. Estoy tejiendo de nuevo mis 12 cadenetas, ustedes ya saben cómo hago eso siempre. Lo hago exactamente igual todas las veces. Y lo importante de este video es el medio punto alto. Aquí tenemos 12 cadenetas y para empezar con nuestros medios puntos altos, vamos a tejer una cadeneta adicional. Esta es para la altura del punto. Ya está. Ahora vamos a la cadeneta anterior, no esta que acabamos de tejer, sino la anterior, y ahí vamos a tejer nuestro medio punto alto. Tomamos una lazada de abajo hacia arriba, tomamos una lazada, pasamos por el punto, pasamos por el hilo que se ve de forma transversal. Este de aquí, por entre ese hilo. Ahora traemos el hilo de trabajo, atravesamos, tenemos 3 sobre el ganchillo, 3 anillos o 3 hilos sobre el ganchillo, vamos a traer el hilo de trabajo de nuevo y a pasar a través de esos 3 anillos. Todos al mismo tiempo. Este es un medio punto alto. Ya nos quedó listo. Vamos con el siguiente, tomemos la lazada de nuevo, pasamos por el punto, traemos el hilo, ahora tenemos 3 sobre el ganchillo, tomamos el hilo de nuevo, de abajo hacia arriba, volteamos un poco el ganchillo, y pasamos por entre los 3 anillos. Listo, ahí tenemos nuestro segundo medio punto alto. Continuemos. Tomamos la lazada, pasamos por el punto, traemos el hilo, tenemos 3, traemos el hilo de nuevo, y cerramos los 3. El hilo de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, cuando vayan a traerlo para cerrar los 3 anillos. Continuamos de la misma forma. Cerramos los 3, de nuevo tomamos la lazada, pasamos por el punto, traemos el hilo, tenemos 3, tomamos el hilo y cerramos los 3. lazada, pasamos por el punto, traemos el hilo, tomamos y cerramos los 3. Todo el tiempo exactamente igual. Es un punto muy fácil de tejer, y es un punto muy útil, por ejemplo, se usa cuando tejemos flores, cuando vamos a hacer flores tejidas, para aumentar o disminuir el tamaño. Este punto, en tamaño, está exactamente ubicado en la mitad, entre un punto bajo, y un punto alto. Entonces, si formáramos una escalerita, podríamos poner un punto bajo primero, luego un medio punto alto, y luego un punto alto. Funciona perfecto para las flores. Aquí tenemos ya la primera fila, de medios puntos altos, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tenemos 12, así se ve, el borde de abajo, si ustedes pasan por el hilo, que está transversal. Si pasan por entre todo el punto, se ve diferente. Ahora continuemos, tejemos una cadeneta, pegamos la vuelta al tejido, y volvemos a empezar. Aquí directamente vemos el punto donde tenemos que tejer. Tomamos la lazada, y ahí está nuestro punto. Empezamos a tejer exactamente igual como veníamos. La otra cosa para la que son útiles, los medios puntos altos, es para los gorros. Cuando ustedes tejen gorros, muchas veces se utilizan los medios puntos altos. El medio punto alto es un punto muy versátil. Y como les digo, es como un pasito en la mitad entre los puntos bajos y los puntos altos. Aquí estoy terminando de tejer. Con este punto también hay dos opciones. La opción de tejer una cadeneta al principio para la altura del tejido, y luego tejer, por ejemplo en mi caso, 12 medios puntos altos. Aquí ya voy llegando al final. Esperen, terminemos esta fila y les cuento. Y como ven, ahí hay un punto más. Hay un lugar más por el que tenemos que pasar. Si no están seguros de cuántos medios puntos altos tejieron ya, pueden contar también. Les muestro aquí en la parte superior. Ustedes pueden contar estas veces. Miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Si no están seguros de si les falta uno o si ya terminaron. Lo que les venía diciendo. Yo estoy tejiendo de la forma en la que tejo una cadeneta para la altura del tejido. Y nada más. Pero hay otra forma. Se podrían tejer dos cadenetas para reemplazar el primer medio punto alto. A mí me gusta más esta forma. Pero ustedes pueden escoger cualquiera de las dos. Continuamos entonces tejiendo. De mi manera. Si quieren tejer de la otra manera, lo único que necesitan hacer es tejer dos cadenetas al principio y luego tejen solamente once medios puntos altos. aquí vamos todo el tiempo igual. Ya vamos a llegar al final. Y aquí pasamos por entre el último lugar donde tenemos que tejer y tejemos nuestro último medio punto alto. tejemos una cadeneta y continuamos. De nuevo. Ahí vemos exactamente donde tenemos que empezar. y así se ve nuestro tejido con ya tres filas de medios puntos altos. Así es por delante y así es por detrás. Espero que les haya gustado. Gracias por ver Ganchillo y Punto con Verónica Ha. Si quieren ver más videos de tejido pueden encontrarlos en nuestro canal. También pueden suscribirse completamente gratis y recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevos videos. Hasta la próxima.